En la vecina Guatemala también están atentos al huracán Iota. Mientras tanto nos van llegando imágenes de ciudades aún completamente inundadas y lugares en los que se empieza a ver la magnitud de los daños causados por el otro huracán, por Eta, según va bajando el nivel del agua. Jenny Corada está en la comunidad de Campur con el reporte. Así se mantiene la laguna que se formó sobre lo que hasta hace unos días era la aldea Campur. Allí bajo esas aguas quedaron casi mil viviendas, iglesias, hospitales y escuelas. Es casi imposible explicar por qué el nivel de las aguas sigue creciendo aquí en Campur y ello crea temor entre los pobladores porque se anuncian más lluvias. Los pobladores dicen que Campur ya no existe y buscan los cerros que lo rodean para escapar con lo poco que tiene. En otra zona del país, Izabal, las aguas han vuelto lentamente a su nivel y es ahora cuando empiezan a verse los daños causados por las lluvias que dejó el huracán Eta, el cual, dicen, superó los efectos del huracán Mich, que en 1998 fue considerado el más mortífero y dañino de la historia. Nunca pensamos que iba a suceder todo esto, increíble, ni el Mich no fue así, el huracán Mich. Lo poco que quedó de las viviendas presenta serios daños, por lo que muchos temen que la llegada del huracán Iota termine con todo. Hubieron viviendas también que se fueron, materiales, y si podemos observar los tapiales que quedaron, quedaron rajados. O sea que ya otra hiena más, ¿verdad?, ya no la aguanta. Este es el panorama después de Eta y así, con temor y angustia, se recibirán los efectos de Iota. En Campur, Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.